Ahora te voy a decir cuáles son las harinas saludables que se confunden como bajas en carbohidratos y que podrían estar afectando tus resultados. Empezar una dieta cetogénica o baja en carbohidratos para muchos es sinónimo de llevar una alimentación restrictiva y aburrida, pero lo cierto es que con la inclusión de ciertos alimentos tu dieta cetogénica o baja en carbohidratos puede ser espectacular, deliciosa y muy satisfactoria. Entre esos alimentos están las harinas alternativas bajas en carbohidratos con las que puedes preparar pan, pizzas, tortas, pollo estilo KFC, cheesecakes y un sinnúmero de deliciosas recetas como las que encuentras en mi libro Keto Good Food, dejo el link en la descripción. El único problema es que las harinas bajas en carbohidratos no se comportan como la harina de trigo y una de las preguntas más comunes que escucho es cómo usarlas en recetas regulares altas en carbohidratos. Así es que a lo largo de este video te enseñaré cuáles son las mejores harinas bajas en carbohidratos, cómo usarlas correctamente y al final del video te diré cuáles son las que se esconden como harinas bajas en carbohidratos pero realmente no lo son. Y por comerlas podrías no estar bajando de peso o entrando en cetosis. Si eres nuevo tal vez te estarás preguntando por qué evitar la harina de trigo común. El trigo es alto en almidón y se convierta rápidamente en glucosa en sangre una vez digerido. Con solo una pieza de pan ya sea integral, blanco, orgánico o hecho por algún panadero artesano todos elevarán tu nivel de azúcar en la sangre. Además es un alimento que está asociado con inflamación a nivel celular y a varias enfermedades crónicas como la ansiedad y la depresión. ¿Y qué tal las harinas a las que se han removido el gluten? Las harinas sin gluten son generalmente ultraprocesadas y utilizan almidones de rápida absorción como el almidón de tapioca, la harina de arroz o las harinas de maíz. Aunque digan que están llenas de vitaminas dale al panel de nutrientes una lectura rápida. Es más que probable que descubras que ha sido fortificada con vitaminas sintéticas. Recuerda, la basura sin gluten sigue siendo basura. Debido a eso estas son mis opciones favoritas harinas con pocos carbohidratos que puedes comprar para ayudarte a crear tu propio pan y productos horneados bajos en carbohidratos. La harina de almendras es probablemente una de las harinas bajas en carbohidratos más populares en la lista. Las almendras se muelen finamente y se blanquean para quitarles la piel. Esta harina es rica en vitaminas y minerales y proporciona la mayor cantidad de calcio en comparación con cualquier otra nuez. Una porción que es más o menos un cuarto de taza o 28 gramos tiene alrededor de 160 calorías, 6 gramos de carbohidratos totales y 3 gramos de fibra. Por lo que te quedan tan solo 3 gramos de carbohidratos netos. Está disponible en supermercados y tiendas de comestibles o también lo puedes pedir en línea. Probablemente es más barato comprarlo en línea especialmente cuando lo compras al por mayor. Como la harina de almendras puede estropearse rápidamente me gusta poner mi harina de almendras en la nevera o en el congelador después de abrirla. La mayoría de las harinas vienen ya en una bolsa hermética sellada pero también puedes utilizar tu propio recipiente hermético. La harina de almendras molida se prepara ligeramente diferente a la harina de almendras. En lugar de blanquear las almendras al quitarles la piel, se las mantiene. Es un poco más gruesa que la harina de almendras tradicional pero aún así se hornea similar. Para los productos horneados a mí me gusta usar harina de almendras super fina pero también puedes usar almendras molidas ya que funcionan de manera similar en la mayoría de recetas y a un costo más reducido. Esta la puedes preparar usando tu licuadora y el poder de ella va a dictar cuán fina será tu harina. Una porción de esta harina de almendras tiene la misma nutrición que la harina anterior es decir casi 160 calorías, 6 gramos de carbohidratos totales y 3 gramos de fibra. Por lo que te queda solo 3 gramos de carbohidratos netos por porción. Para evitar que se dañe hago lo mismo que con la harina anterior y la almaceno en la nevera o en el refrigerador después de abrirla. Si te gustaría que hagamos un video con una receta de pollo KFC Keto deja un like en este video. La harina de coco se ha hecho popular en los últimos años y con razón. La harina de coco es baja en carbohidratos, extremadamente alta en fibra y proteínas. Si has estado luchando para encontrar maneras de aumentar tu fibra en la dieta cetogénica comerte un pastel hecho con harina de coco podría ser la solución. Lo primero que vamos a hacer es cortar el coco. Vamos a comenzar con un coco entero. Ahora vas a colocar el coco dentro de una licuadora y lo vas a licuar. Bueno, asegúrate que la licuadora se da alta potencia porque el coco es duro. Para hacer la harina de coco es esto de aquí. La mayor diferencia entre la harina de coco y la mayoría de harinas bajas en carbohidratos es que tiende a necesitar mucha más humedad al hornear. Es bastante común encontrar recetas de harina de coco que incluyen 2 a 3 huevos por cada cuarto de taza. La harina de coco absorbe mucho líquido y las recetas tienden a espesarse en pocos minutos. Si estás preparando una receta como waffles bajos en carbohidratos, deja reposar la masa y espésala mientras la máquina de waffles se calienta. Esto lo hará más resistente. La harina de coco tiene casi 45 calorías por porción. Una porción es aproximadamente 2 cucharadas o 18 gramos. Tiene 11 gramos de carbohidratos totales, 8 gramos de fibra y 4 gramos de proteína. Esto hace que esta harina solo tenga 2 carbohidratos netos por porción. Debido a que la harina de coco pueda absorber la humedad, es importante mantener la harina de coco en una bolsa o recipiente herméticamente sellado. Yo guardo el mío en una despensa fresca y oscura y normalmente no lo guardo en el refrigerador. Dime tú en los comentarios cómo guardas tus harinas y participa en nuestro sorteo semanal del kit de entrenamiento casero. Recuerda que en el video de los lunes anunciamos al ganador. La harina de linaza también se conoce como lino molido, semillas de lino molidas o semillas de lino. Las semillas de linaza son muy nutritivas y son una buena fuente de vitamina B1, cobre y omega 3. Lo bueno de herniar con harina de lino es que no solo puedes reemplazar las harinas en las recetas, sino que también puedes reemplazar los huevos en las recetas. Para reemplazar un huevo mezcla una cucharada de harina de lino molida con 3 cucharadas de agua y deja que se hinche. Esto puede ser usado para reemplazar los huevos, pero no le dará las propiedades que los huevos tienen. Recuerda que los huevos ayudan a ligar los ingredientes, ayudan a que la cocción se vuelva ligera, esponjosa y también se eleve. Además, ayudan a emulsionar la mezcla. Esta fórmula se utiliza mucho en recetas vegetarianas o en aquellas personas que son alérgicas a los huevos. Si una receta se basa en gran medida en huevos, esta sustitución no funcionará. La linaza molida tiene casi 70 calorías por porción. Cada porción son aproximadamente 2 cucharadas o 14 gramos. Tiene 5 gramos de carbohidratos totales, 4 gramos de fibra y 3 gramos de proteína. Esto hace que la harina de lino tenga solo un carbohidrato neto por porción. Y es una de las mejores harinas bajas en carbohidratos. La harina de lino y las semillas pueden volverse rancias muy rápidamente, por lo que siempre es bueno guardar el lino en el refrigerador antes y después de abrirlo. La mayoría de ellas vienen ya en una bolsa hermética, pero si no es así, puedes tú utilizar un frasco hermético para guardarlo o incluso puedes congelar porciones. La harina de semillas de girasol es una buena opción para aquellos que son alérgicos a la harina de almendras o a la harina de coco. Tienen un alto contenido de vitaminas y minerales como la vitamina E, cobre, tiamina, selenio y fósforo. Y generalmente se pueden usar uno a uno en lugar de harinas de almendras. La desventaja de estos es que pueden ser un poco más caros que la mayoría de harinas bajas en carbohidratos y a veces son difíciles de encontrar. Pero puedes hacer tu propia harina utilizando un procesador de alimentos robusto o un molinillo de café. La harina de semillas de girasol puede almacenarse en una despensa fría y oscura y parece durar hasta 4 meses fuera de la nevera. Aunque la cáscara de psyllium no es harina, es una gran adición a cualquier despensa baja en carbohidratos. La cáscara de psyllium es toda fibra y se utiliza como un limpiador de colon. Al hornearla puede añadir volumen y espesante para ayudar a que las recetas se unan. Esto deja una receta con una gran textura de miga. La mayoría de marcas vienen en botella y se pueden guardar en una despensa fresca. Con esto puedes preparar un pan de focaccia o galletas saladas sin trigo. ¿Cómo empezar a usar harinas bajas en carbohidratos? Mi consejo es que comiences a hornear recetas que ya han sido desarrolladas con harinas de bajo contenido en carbohidratos, como las de mi libro Keto Good Food. La mayoría de las harinas bajas en carbohidratos no pueden ser sustituidas directamente en tus viejas recetas. Por ejemplo, la harina de coco absorbe más líquido que cualquier otra harina, por lo que generalmente se utiliza en pequeñas cantidades y se requieren muchos más huevos. Una vez que hayas llevado este estilo de vida durante un tiempo y realmente entiendas cómo usar estas harinas, puede que desees empezar a experimentar con tus viejas recetas. Personalmente me tomó años de prueba y error para saber cuáles recetas pueden ser convertidas en bajas en carbohidratos y cuáles no. Ahora te voy a decir cuáles son las harinas saludables que se confunden como bajas en carbohidratos y que podrían estar afectando tus resultados. La harina de avena, además de ser un grano, tiene un total de 34 carbohidratos por media taza, con unos 30 gramos de carbohidratos netos y un índice glucémico bajo de 44. La avena puede ser una buena opción para personas con buen metabolismo, pero no es buena para una dieta cetogénica. La harina de centeno es el salvado entero y el germen del grano. Esto significa que es un producto de grano entero. El método de la masa madre para hacer panes funciona muy bien con las harinas de centeno, pero tiene 34 gramos de carbohidratos totales y 32 gramos de carbohidratos netos. Además, el índice glucémico de la harina de centeno oscila entre 60 y 70 según las técnicas de panificación. La harina de trigo sarraceno suena como un grano, pero el trigo sarraceno es realmente la semilla de una fruta. Si alguna vez has oído hablar del ruibardo, es de esa familia. De esta manera se encuentra en la categoría de harinas de semillas, por lo que es saludable con un índice glucémico más bajo. Aún así se sitúa en el rango medio para el índice glucémico con 71, con un total de 47 gramos de carbohidratos totales y 43 gramos de carbohidratos netos. En conclusión, comenzar una dieta baja en carbohidratos no tiene por qué ser difícil. Hay maneras de usar harinas bajas en carbohidratos para disfrutar de algunas de tus recetas favoritas. Puede tomar algún tiempo acostumbrarte a comer y hornear con estas harinas, pero tú también puedes convertirte en un experto con el tiempo. Si quieres aprender más sobre la dieta cetogénica, haz clic aquí para ver nuestro curso gratuito de dieta cetogénica y para descargar mi libro de recetas Keto Good Food, haz clic aquí. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.